Buenas tardes, muchas gracias, un gusto como siempre estar ahí. El gusto nuestro, gracias por dedicarnos estos minutos señora Tamara, y para hablar de la economía que se perfila para el último trimestre de este año, de hecho permítame que comparta estos datos por ejemplo de BloombergLínea.com que entre otras subraya que la economía venezolana marcará una significativa desaceleración este año según proyecciones del Instituto de Investigación y Economía Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello que arroja una cifra de 1,4% para el cierre de 2023. En ese informe realizado el pasado miércoles se refleja una reducción de las estimaciones que habían sido presentadas en abril situadas en 3,6% para ese momento. El Instituto hace referencia a la menor expansión del PIB petrolero y no petrolero. Y aquí me detengo, también menciona lo de las continuas fallas en los servicios públicos, entre otros factores que van a incidir en esa desaceleración que se representará o que se va a sentir de qué manera, digamos, en la cotidianidad de los venezolanos, señora Tamara. Bueno, en realidad todo eso ya es un hecho cumplido. El año está por cerrar. Ha sido un año muy duro porque ha sido una reversión de todo un dinamismo que teníamos, que había ido creciendo desde finales del 2021 y todo el 2022. Y después vino toda la debacle, todo el descubrimiento de fondos no encontrados. Se disparó la inflación, se desplomó el poder adquisitivo, se cayó la demanda, las empresas quedaron con los inventarios altos y se frenó la economía y por eso se habla de esa profunda desaceleración. Nosotros tenemos un pronóstico para el sector no petrolero que va a estar en 2%, el sector petrolero va a estar creciendo en algo más y sí va a estar creciendo como 11% porque la fecha de comparación es mucho más bajo en la situación que había antes. Pero la pregunta ahora es si vamos a tener este último trimestre, va a ser más dinámico y ya lo va a ser en cierto sentido. Primero porque el gobierno está gastando y acelerando mucho, mucho el gasto a pesar de todos los esfuerzos que hizo por controlarlo, pero ya está no solo por la estacionalidad del fin de año, sino además creo que tiene el acicate y el incentivo electoral, el cual ahora va a ser aún mayor, no solo a raíz de los eventos del 22 de octubre pasado, sino a raíz también de las licencias que fueron otorgadas, que no son pocas cosas y que dan una posibilidad para aumentar aún más el gasto y debiera entonces producirse una reanimación económica modesta, nada desbocado, pero que va a ser, bueno, que termine siendo un asunto bienvenido, sí y es posible que sea más estable y que prolongara en el tiempo, pero eso está circunscrito a un acuerdo político. Parcial por ahora. Así es, con una serie de condiciones. De hecho le iba a preguntar qué representa, por ejemplo, esa flexibilización en medio de ese acuerdo parcial de sectores como gas, oro, petróleo sancionados. Eso que va a representar desde el punto de vista económico para el país, ¿cuánto ingreso puede recibir, por ejemplo, el Estado por esas vías en los próximos seis meses que ves el periodo en el que se ha establecido dentro de ese acuerdo, digamos, esa flexibilización? Bueno, en esencia, las licencias más importantes, digamos, desde el punto de vista macro, son, uno, la licencia 44, que es de petróleo y gas, la actividad de gas tiene un ritmo más lento de cristalización, pero en la de petróleo, tan pronto como se puede, es decir, desde este momento está permitida la negociación para destinar petróleo a cualquier lugar del planeta que puede ser muchísimo más rentable, mucho más transparente que toda la exportación que se hacía bajo sanciones, además almorzando más corrupción y con precios mucho más bajos. Entonces, solo de entrada, por efecto, precio, si lo comparas, es decir, si nosotros, el análisis que hicimos es de no haber habido esta licencia en seis meses, ¿cuánto más va a tener? Bueno, nosotros calculamos que van a ser 1.800 millones de dólares adicionales, pero el año, debido a la desgracia bélica que hay en el planeta, el año también en términos de precios de petróleo es un año más favorable y eso está produciendo también, cambiando mucho la perspectiva del 2024, donde ya los cálculos con la licencia, si se renovara en abril y se extendiera por todo el año, va a superar los 20 millones de dólares en el precio petrolero. Entonces, claro, atribuible a la licencia son aproximadamente 3,5 millones de dólares, no los 20 obviamente, pero el hecho de que pueda aumentar un poco la producción y sobre todo que pueda redireccionar buena parte, no todo, pero buena parte de lo que ahora un día son fuertes descuentos, descuentos que aunque han bajado, de todas maneras, es un cambio sumamente favorable y le diera entonces permitir una mejora de la actividad económica y de condiciones. Ajá, pero ahí también me detengo para preguntarle, señora Tamara, cuál debería ser esa mejora económica, porque sabemos que hay problemas de fondo no resueltos, que la situación de la crisis obviamente es sostenida en el tiempo, una mayoría la padece y hay una cantidad de necesidades no resueltas, empezando por el poder adquisitivo. Entonces, si fuese, digamos, gobierno y reciben esa cantidad por este concepto en los próximos seis meses, para dónde lo deberían destinar, al margen de lo que acaba de mencionar, de ese interés político-electoral, etcétera, que se puede ir en algo efímero, literalmente pues en atender algo de una forma superficial y no ir al fondo para mantener no solamente la economía, sino lograr que me mejore y que se sostenga en el tiempo, ¿no? Sí, bueno, lo que estamos hablando es que hay cosas que requieren una inversión profunda una vez que tú logras avanzar en cambios institucionales, creíble, sobre el mediano plazo, porque ahora la gente está viendo, esto está mejorando, pero por un rato no sabemos todo el tiempo, etcétera. Entonces, esto tiene un carácter favorable, pero los pasos que se ven ahora son los que van a indicar hacia dónde vamos. Por supuesto que si tú tuvieras que gobernar con mayores ingresos petroleros, están en condiciones de lograr la emergencia, que además también se supone que con la burocracia súper lenta de la ONU, también debiera haber una agilización allí y podríamos entonces también tener algunos beneficios, porque lo que tiene el simulado Venezuela, el recado de atención a la población, sea directamente en día de ingresos, sea directamente porque no hay capacidad de empleo, sea porque no hay los servicios públicos, sea porque la salud... Es decir, la cantidad es interminable y priorizar eso es un desafío. Cuando tienes una buena cantidad de dinero y tuvieras la posibilidad de entrar con una institucionalización apropiada, entrar entonces en el sistema financiero internacional apropiadamente, podemos hablar en serio de un programa de ajuste y recondicción económica mucho más sólido y creído. Duradero en el tiempo. Claro, ahora lo que estamos hablando es de algo positivo, pero simplemente que va a haber una reanimación económica. Y claro, estando el elemento político que no lo podemos dejar de lado, se asciende un año electoral, es absolutamente difícil imaginar que el gasto no se va a dirigir, obviamente, a levantar el respaldo popular y ahí va a haber, por supuesto, una proliferación de pagos, bonos de apoyo a la población, etc. Claro, planes populistas, por lo que ya hemos pasado y evidencian que eso es pan para el momento y hambre para el futuro. Son soluciones, son alivios. Claro, son alivios que al final, bueno, más bien en el tiempo nos han dejado peor, ¿no? En lugar de construir, digamos, hacer un cambio estructural, básicamente ha sido coyuntural, de forma no de fondo y aquí estamos. Pero todavía la gente podría, a través de ese tipo de planes enmarcados en, básicamente, populismo, demagogia, ¿podría la gente hoy en día sentir vínculo, sentir conexión, apuntar, por ejemplo, con el voto al mantenimiento de este sistema? Con lo que hemos experimentado ya tanto, en veintipico de años. Mira, esas son cosas que tienen mucho que ver con la cultura y eso tiene posibilidad de cambio y tiene su tiempo. Y tú te podría escurrir la pregunta aludiendo, por ejemplo, a lo que ocurre en la Argentina. En lo que empiezan a tirar dinero a la calle, en tarde la gente puede reaccionar. Cambia. Ahora, aquí hemos pasado un lapso muy prolongado, muy prolongado de penurias y de lo que la acumula desafíos preocupantes que tienen que ser atendidos. Entonces, estos alivios deben de hacerte sostenibles y preciosos, porque de lo contrario, bueno, nos vamos a salir de una onda de que este es un buen año, después viene uno que es no. Claro, más de lo mismo. Es decir, lo que se trata es de saber que vas a estar encaminando. No se trata de bandear, sino se trata de bandear para crecer. Es un renacer importante. De hecho, acabamos de vivir con la supuesta mejoría del país, que reportaban algunos y que básicamente quienes lo reportaban estaban dentro de una denominada burbuja y que ya se desinfló, sobre todo con las medidas incluso tomadas por el propio gobierno a principios de este año, la llamada purga. Y fíjense que yo he viajado en tres periodos distintos y he notado la diferencia. Es muy obvio que este es un periodo de desaceleración, de golpe fuerte económico y uno puede entender que es una respuesta a esa medida tomada a principios de año. Se recogió esa plata que estaba circulando, pero que entonces una vez más demuestra que era una cosa superficial. Bueno, en realidad yo la única cosa que agregaría al comentario que hace es que para mí, digamos, que uno estaba individuo en el seguimiento de Coyuntura día a día, en realidad el 2022 fue un año de mejora, se encaminaba una montera y hubo distintos pasos, muchos cerrados por el gobierno, como por ejemplo la reforma del IGPF, eso fue un freno importante. Después vino un desastre de decisión en política cambiaria en agosto y eso hizo que en solo una semana tú tuvieras 27% de inflación y un agosto con 45% de inflación. Después vino la estacionalidad que se deslocó y se mezcló con el problema de corrupción que sólo nos hicieron público en enero del año siguiente. Entonces no había los ingresos, no había capacidad de responder, el dólar se desbocó, la inflación se desbocó y en cinco meses llegaste casi a 200% de inflación. Eso es una debacle aceleradísima que destruyó el poder adquisitivo, hizo la entrada en enero, todavía había una inflación de 42% oficial en enero y todavía había que hacer drásticos y empezaron ahí a recoger el nombramiento de Tllechea, las pulgas políticas, las correcciones, etcétera, una suerte de puesta en orden que ha funcionado, más o menos, pero lo que pasaste, pasaste y eso se destruyó, las empresas paralizaron y ahora han comenzado, llevan algunos meses lentamente, reanimándose poco a poco y ahora estamos en el trimestre que hay más impulso. Entonces cuando hablamos de situación económica dentro de este contexto de una Venezuela que necesita cambios profundos, tenemos que saber que estamos hablando de reanimaciones y mejoras y que creo que es lo que la gente quiere saber. La gente no quiere que uno le diga un embuste de que el año que viene vamos a estar volteando la tortilla, ¿no? El año que viene se puede tener y vamos a tener hay una gran probabilidad que haya un mayor ritmo de vacilidad que hoy. Ahora, ¿qué va a ser 20% y que estamos encaminados? Bueno, está por verse, yo lo digo, porque tienen muchas condicionantes y que absolutamente involucran la incorporación de la sociedad un crimen, un consenso generalizado, una noción política pausada y una preocupación por el país y no por el gobierno. Claro, así es. Por mencionar, uno de tantos factores, porque la confianza tiene que estar presente y la confianza, entre otras cosas, se gana, se logra, se establece justamente por el respeto a los derechos fundamentales, a un sistema de libertades, en fin. Bueno, vamos a despedir por ahora, pero muy claros además, y yo creo que ya mucha gente lo siente desde hace cierto tiempo, concluyendo más o menos lo mismo sin ser economista. Igual le agradezco mucho a señora Tamara, a Tamara Herrera como economista y directora de síntesis financiera por ponerle además las cifras, obviamente, y ponernos en contexto sobre la realidad económica del país para el último trimestre y más o menos lo que se perfila para el 2024. 4 y 43, música, en breve regresaremos. Espacios para convivir.